Para vos querido amigo Fabián Belisar y toda tu familia Llega el sábado a la noche y yo me marcho Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un poco de parranda yo me muero Cada vez que vengo al baile no me quiero ni perder Ni un minuto es para ver el amanecer Cada vez que vengo al baile no me quiero ni perder Ni un minuto es para ver el amanecer Y otra vez, y otra vez La culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero Ae, ae, a Yo soy parrandero Ae, a Parrandero, parrandero Ae, a Yo soy parrandero Ae, a Parrandero, parrandero Pero como no te voy a querer Santa Elena Pero como no te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Mira la luna La luna La luna La luna que está llena de amor Mira la luna La luna La luna La luna Que está llena de amor Busquemos juntos que el amor está ahí El amor está ahí El amor está ahí Sé que se oculta pero sé que está ahí, el amor está ahí, el amor está ahí Sé que se oculta detrás de la luna, busquemos, busquemos que el amor está ahí Sé que se oculta detrás de la luna, busquemos, busquemos que el amor está ahí Muchas gracias por tenernos en su fiesta queridos amigos Este es un regalo musical de tu conjunto Santa Elena Revienta la bailanda y ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón Les canta con el alma y con el corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador La gente está aplaudiendo su mejor canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se nota en su mirada que cambió el color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Volvió el matador Soñando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca más volvió Volvió el matador Buscando un amor Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer Juancito Cardoso Gracias amigo de todo corazón El salón Gracias por ver el video